La lección bíblica para el día de hoy lleva como título un libro de esperanza lleno de gracia. Apocalipsis capítulo 1 y los versículos 1 2 al 3 dicen así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Todo el libro del Apocalipsis tiene como personaje central a Cristo Jesús. Esta es una buena noticia. El libro de Apocalipsis habla de la gracia de Dios hacia la raza humana. Esta también es una muy buena noticia porque en Apocalipsis encontramos como el amor de Dios se manifiesta, como la gracia de Dios existe y ha sido prácticamente la muestra del favor de Dios para la raza caída. Es decir, aún en nuestra desobediencia, aún mereciendo un castigo y en este caso muerte eterna. En Apocalipsis vemos como la gracia, la misericordia, la bondad y el favor de Dios son evidentes para la raza humana. Así que podemos decir que el libro de Apocalipsis es un libro que presenta a Jesús, a Jesús, el Jesús de la gracia para nosotros. Sí, en Apocalipsis encontramos un mensaje lleno de amor, lleno de misericordia. Por lo tanto, podemos decir que Apocalipsis es un mensaje de esperanza, que Apocalipsis son buenas nuevas, porque Apocalipsis nos va a mostrar a Cristo Jesús en su expresión de amor y de gracia. Usted también dirá, pero ahí también se habla de justicia. Sí, pero aún la aplicación de la justicia es la muestra de amor de Dios para la raza humana. Apocalipsis 1, 5 y 6 continúan diciendo, Ya en los primeros versículos del libro, Como son estos, el 5 y el 6, están mostrando que tenemos a un Jesús que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y lo hizo con su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que en Apocalipsis tenemos a un Jesús que muestra su amor y su gracia. Tres lecciones para nuestra vida. La primera. Jesús es el que nos ama y que con su sangre nos libró de nuestros pecados y nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios su Padre. Debemos creerlo, vivirlo y compartirlo con otros más. Segunda lección. La gracia perdona a nuestro pasado, empodera a nuestro presente y nos ofrece esperanza para el futuro. Es decir, en Cristo nos libramos del castigo y el poder del pecado. Y un día, pronto, nos libraremos de la presencia del pecado. Alabado sea Dios. Y tercera lección. Apocalipsis habla del Evangelio. La salvación por la fe en Cristo, la muerte expiatoria de Cristo en nuestro lugar, la promesa de la vida eterna, no por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Estos mensajes hablan de la gracia de Jesús. Que Dios te bendiga.